Somos víctimas de los peores gobiernos que empobrecieron a nuestro país. Somos víctimas de secuestros. Somos víctimas del narcogobierno de Calderón y García Luna. Somos las víctimas de la guardería ABC. Somos víctimas de la estafa maestra. Somos víctimas de las reformas de Peña Nieto. Somos víctimas de Tlatelolco, Tlatlaya, Atenco. Somos los que exigimos la aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa. Somos víctimas del enriquecimiento ilícito de los expresidentes y sus familias. Somos víctimas de fraudes, de concesiones, subrogaciones y acuerdos oscuros de los expresidentes con empresas extranjeras. Somos las víctimas de la extinción de luz y fuerza del centro. Somos víctimas de las ejecuciones extrajudiciales ordenadas desde el poder. Somos el pasado y el presente que reclama justicia. 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 Juicio a expresidentes. Ganemos la consulta. Vota por el sí. Vota por el sí. Vota por el sí. Vota por el sí. Participe en el Maratón Histórico con transmisiones los días 30, 31 de julio y 1 de agosto. Unión Histórica de las Redes. Juicio a expresidentes. El pueblo lo demanda. El pueblo lo demanda. ¡Gracias! Dentro de las Redes. Estala.